Estrella de la noche Calmas la ansiedad Buscas un refugio en el espacio Y te echas a volar Duermes con la luna Y sueñas con el mar Hueles a jardín mojado De tanta realidad Despierto sin pensar En lo que va a pasar Hoy tal vez puedas curar Y empezar A sentir de nuevo Destrella de la noche Salgamos a jugar Solíamos contarnos todo Antes de pelear Te invento en el silencio Para resucitar Para decirte que No puedo Volver el tiempo atrás Despierto sin pensar Despierto sin pensar En lo que va a pasar Hoy tal vez puedas curar Y empezar Y empezar de nuevo Estrella de la noche